mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy tenemos un nuevo vídeo mi gente es como quitar en este caso esta pequeña seguridad de claro que te pone cuando tú dejas de pagar el dispositivo espero que les guste el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like este dispositivo es un motorola en este caso del procesador media tech moto g22 mi gente y como ustedes pueden ver te sale un anuncio que dice que no has pagado completamente con el financiamiento yo les voy a enseñar a hacerlo un bypass súper rápido mi gente que bueno yo desde hace mucho tiempo he hecho esos métodos y hasta ahora no me ha vuelto ningún cliente a reclamar obviamente porque eso es seguro no este va y pase seguro y la otra forma también sería sacando de raíz haciendo f4 pero lo que voy a hacer mi gente es yo nada más enseñar su método bastante rápido sin herramientas sin nada solamente utilizando una pequeña aplicación mi gente entonces yo les voy a mostrar a continuación con la aplicación tiene que descargar ya ustedes creo que lo conocen escucho cut maker gente esta aplicación lo vamos a descargar y lo vamos a pasar hasta una memoria micro sd de nuestra pc y lo vamos a colocar al dispositivo y en este caso ya lo tengo la aplicación y les quería decir algo mi gente cuando ustedes no tienen chance de ingresar solamente tienen que reiniciar el dispositivo en este caso solamente lo reiniciamos y vamos a poder ingresar a instalar la aplicación porque muchos casos no nos dejan entonces vamos a esperar ahí mi gente que se reinicie el dispositivo listo muchachos entonces por aquí ya está iniciando el dispositivo vamos a esperar que nos deje trabajar porque muchos casos no nos deja entonces lo que voy a ser yo como les dije como tú puedes ver ahí me salió algo que voy a hacer lo siguiente voy a bloquear ahí en este caso voy a tratar de salir gente de este anuncio a ver por ejemplo ahí de esta forma vamos a salir de este anuncio vamos a tratar de salir hay que minimizar nada más que dentro de unos minutos ya nos va a dejar cerrar gente ya entonces vamos a bloquear a ver vamos a tratar de intentar en este caso me salió ahí constantemente pero no importa gente vamos a tratar de salir ya la idea es cerrar como tú puedes ver la aplicación pero no nos deje en este caso ahora vamos a hacer lo siguiente obviamente se nos sale ahí nada más vamos a esperar vamos a tratar de cerrar la aplicación mi gente como ustedes pueden ver esto en un momento ojo también que el dispositivo está en modo avión no puede estar conectado wifi mi gente ya que si ustedes lo conectan pues obviamente es te va a parecer más rápido no listo mi gente pues lo que yo hice para que me desaparezca es hablar acá en google entonces y minimizar y bueno pues acá me apareció esta pantalla me apareció esta pantalla y lo dice alirio entonces ya me dejó instalar la aplicación ustedes tienen que hacerse magos mi gente ya que esto no es fácil entonces vamos a ir a files que yo tengo los archivos ahí en files viene a ser administrador de archivos de motorola y voy a ir a que la parte de abajo voy a seleccionar tarjeta micro sd que ya tengo y la aplicación y como esto puede ver ya acá yo tengo switch o cut maker entonces lo voy a instalar mi gente lo instalamos y lo abrimos una vez abierto la idea es acá localizar cuál es esa maldita aplicación o ese maldito anuncio que te sale en la pantalla entonces lo que vamos a hacer es ir hacia el fondo en muchos casos mi gente está al principio pero en muchos casos está al fondo listo yo como ustedes pueden ver lo encontré al fondo la aplicación viene a ser la que tiene este nombre s y s dl entonces no hay un clic y se me va a explicar varias pestañas no listo lo voy a dar a la segunda y lo voy a dar en información de la aplicación no lo vayan a dar pruebe gente porque si ustedes lo dan pruebe obviamente la aplicación se lo que va a hacer es abrirse y no te va a dejar igual listo lo inhabilitamos inhabilitar a ver vamos a ver si es que nos permite inhabilitar al parecer no nos permite a ver vamos a ir a la otra opción de acá vamos información bueno en este caso ya se ha inhabilitado en este caso mi gente yo pensaba que no se no me dejaba pero ya se ha inhabilitado yo en la segunda di clic información de la aplicación y en este caso vuelta está habilitado no sino que te demora un tiempo lo voy a dar en inhabilitar y voy a esperar a ver un momento para que se me coloque en habilitar esperamos ahí a ver y si queremos volvemos para comprobar y ahí está inhabilitado en este caso no nos muestra así seguidamente tenemos que volver deshabilitamos esto que viene a ser las notificaciones borramos esto limpiamos todo esto mi gente volvemos acá lo desactivamos estas opciones acá también desactivamos permisos acá modificar sistema desactivamos acá vamos a ir desactivamos todos los permisos que tiene la aplicación y una vez ya hecho eso fuente vamos a ir entonces pues ya con eso ya quedaría el dispositivo ya no nos va a aparecer ahora lo que vamos a comprobar es cerrando o reiniciando el dispositivo a ver vamos a tratar de reiniciar y esperemos que no nos aparezca el anuncio mi gente vamos a reiniciar y comprobar que ya no nos aparece ese anuncio ojo mi gente siempre recomiendo no lo mientan al cliente diganlo que no puede actualizar ni recetar en este caso yo lo hice con ese consentimiento de mi cliente porque ustedes saben muchos no tienen los recursos suficientes para pagar entonces un de raíz o algo entonces yo lo prometí que si no lo recetaría ni lo actualizaría el equipo quedaba funcionando al 100% en este caso ya vamos a esperar que se reinicie el dispositivo para ver si es que nos aparece listo mi gente y ya estamos aquí pues y ya tiene que aparecernos el anuncio y como tu puedes ver amén anuncio mi gente ya no nos aparece ya no esta entonces ya nos deja utilizar el dispositivo correctamente obviamente que este método solo funciona en Moto G22 y en algunos dispositivos que son MTK en Motorola no todos funcionan mi gente hay otros dispositivos que no se puede deshabilitar entonces por eso que yo no hago videos pero si de este dispositivo si quedo al 100% mi gente eso fue todo entonces acá vamos a ir a ajustes para pues ver si es que tiene actualización a ver para poder deshabilitarlo mi gente actualizaciones del sistema vamos a desactivar por si las moscas listo a ver bueno acá lo vamos a desactivar mi gente esta opción desactivar listo ya vamos a dejarlo ahí entonces y ya el dispositivo quedaría completamente configurado y bueno pues espero que les guste el video no olviden suscribirse a mi canal dejar un buen like que estaremos subiendo más contenido en estos días nos vemos en un próximo video